Este 3 de junio se realizó la 21ª edición de la Feria Nacional de la Tierra que realiza el Club de Jóvenes Ambientalistas y Organizaciones Empresariales que demuestran su compromiso con el cuido del medio ambiente en medio de sus actividades productivas y comerciales. Es que debemos de trabajar arduamente para mitigar estas problemáticas y comprometernos a cuidar nuestros recursos naturales. Promoviendo la educación ambiental en todo momento. Esta generación posee una conciencia ambiental cada vez más fuerte. Tenemos que empoderarnos y convertirnos en agentes de cambio mediante la adquisición de habilidades y conocimientos sobre el cambio climático. Impulsa la implementación del programa ambiental Campo Limpio, que es un programa que busca mantener libre de envases plásticos y de productos fitosanitarios los campos agrícolas de Nicaragua buscando alternativas para reciclarlos o eliminarlos, promoviendo así la responsabilidad compartida en todos los eslabones de la cadena agrícola nacional. Actualmente hay un gran incremento en la actividad agrícola provocado por el crecimiento de la población que cada día demanda más alimento. Esto también trae como consecuencia la generación de residuos y desperdicios como son los envases plásticos, aluminio, embalajes de cartón, entre otros. Manzanares expresó que el país depende de los recursos naturales, pero que es lamentable que los fondos no son necesarios para la vigilancia y control de estos. Todo es nuestro recurso naturales, nosotros no somos un país industrial, o sea, aquí no fabricamos carros, no fabricamos computadoras, ¿verdad? Nosotros dependemos de nuestra tierra, de nuestras aguas, de nuestras floras y de nuestras faunas, ¿verdad? Ese es nuestro gran producto interno bruto. Lamentablemente los fondos no son necesarios para la vigilancia, control de nuestros recursos naturales, es lamentable. Y nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones que debemos de superar los presupuestos de todas las instituciones y las instituciones públicas deben de abrirse a la participación ciudadana. En la feria, bajo el lema Innovación, Cambio Climático y Comunidades, participaron alrededor de unos 71 expositores como emprendedores, juveniles, empresas y academias quienes mostraron sus prácticas ambientales. Noticias 12, Darlen Tellez.